De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegamos también, llegamos al final de los siete dones Hoy día, hoy día completamos el ciclo Por ahí me han pedido hermanita, haga un resumen por favor de todos Porque hay algunos días que no alcanzo a ver, lo veo en la tarde Perfecto, aquí mañana esperamos hacer un resumen de todos estos dones Y hoy día vamos a ver cuál es el último don que tenemos Pero no, aquí son siete dones que damos Pero son muchos más Y veamos esta palabra de Dios Que nos dice primero en Juan 15, 4 Que el Espíritu Santo nos ilumine Para que nos ayude a hacer fruto con estos dones Como vamos a ver más adelante Y en Juan 15, 4 nos dice lo siguiente Permanezcan unidos a mí como yo estoy a ustedes Ninguna rama puede producir frutos por sí misma Sin permanecer unidos a la vida Y lo mismo le ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí Palabra de Dios Clarito, tengo que llamar a alguien que me explique esto Permanezcan unidos a mí El Señor nos pide por favor Por favor, por favor Porque yo estoy unidos a ustedes No se vayan, yo no me voy Si ustedes se van, yo igual estoy al ladito esperando Unirnos de nuevo Ninguna rama puede producir frutos por sí misma Si yo saco aquí, tan bonito que estamos, ¿no es cierto? Yo saco una rama Se muere, se seca Salió de la raíz Eso te pasa a ti, me pasa a mí Cuando nos vamos de esta raíz del Señor Y nos vamos ahí Nos ponen una agüita así Nos soban el mundo un poquito No, y nos aplauden por tantas cositas Para tenerme contento Pero una vez que yo ya no les sirvo Chao, me botan del agua y me seco Me echo tanto que el Señor está ahí Siempre, siempre unido Por más que yo me vaya Por más que yo lo deje Por más que yo lo insulte Él permanece ahí Él quiere que demos frutos Que demos sus frutos Nos vamos a ver también más adelante Que demos sus frutos Que son la alegría Es la paz Es la unidad Es el servicio Es el servicio Es el respeto Es la bondad Eso es Pero para eso tengo que estar unido a Él Que Él es eso El mundo hoy ¿Qué es lo que es? El mundo es ambición Está la droga Está el poder Está el dinero La soberbia El orgullo Bueno, y si yo estoy pegado a Él Voy a ser así Y me voy a caer Cuando yo vaya por aquí Cuando yo vaya por allá Me caigo Pero lo importante Que el Señor está ahí Para levantarme Y por otro lado Está Satanás Para seguir hundiéndome Y como hemos visto Tenemos que entrar En el discernimiento Aquí sigo Aquí le levanto la mano Manito, manito, manito El Señor está ahí esperando Para levantarme Así que no desraudemos al Señor Y permanezcamos unidos a Él Y veamos hoy día Como decíamos El último Don Y nos dice Este don Infunde en el alma Sobre todo el temor filial Que es un sentimiento Arraigado al amor de Dios El alma se preocupa De no disgustar a Dios Amado como Padre Y no ofenderlo en nada De permanecer y crecer En el amor Eso es Porque dice El temor de Dios Hay que tenerle miedo No, miedo no Es un respeto Hermanos queridos Si hay miedo Es porque no tengo esperanza No tengo confianza No tengo nada Así que eso es Como dice acá en Corintio Queridos míos Purifiquémonos de toda mancha De la carne del Espíritu Consumando la santificación En el temor de Dios En el amor de Dios En el respeto a Dios La carne del Espíritu La carne del Espíritu La carne del Espíritu Bendito amor Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz, bendita paz, bendita paz. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.